Recurriendo voy las calles del viejo París Recordando que estuviste junto a mí Esos días tan felices que no volverán Hoy se agolpan en mi mente y después se van Una vida llena de ilusión que ya se fue Unos besos que vivieron el ayer La nostalgia de un tranquilo y triste atardecer Unas horas que nunca creí perder Quiero que vuelvas a mí Donde quieras que tú estés Quiero que vuelvas a mí Para poder ser feliz No puedo estar más tiempo solo sin tu amor Recurriendo voy las calles del viejo París Recordando que estuviste junto a mí Fue tan solo una ilusión que luego se extinguió Solo en ese tiempo encontré el amor Una vida llena de ilusión que ya se fue Unos besos que vivieron el ayer La nostalgia de un tranquilo y triste atardecer Unas horas que nunca creí perder Unas horas que nunca creí perder Quiero que vuelvas a mí Donde quieras que tú estés Quiero que vuelvas a mí Para poder ser feliz No puedo estar más tiempo solo sin tu amor Recorriendo Recorriendo voy las calles del viejo París Recordando que estuviste junto a mí Esos días tan felices Esos días tan felices que no volverán Hoy se agolpan en mi mente y después se van Una vida llena de ilusión que ya se fue Unos besos que vivieron el ayer La nostalgia de un tranquilo y triste atardecer Unas horas que nunca creí perder Recorriendo voy las calles del viejo París Recordando que estuviste junto a mí Esos días tan felices que no volverán Aún sea tan felices que no volvería Esos días tan felices que no volverían Me escuchar un pamud sin tu amor Bless Esos días tan felices Gracias.